Hola, soy Abigail Márquez, gerente general del Departamento de Inversión Comunitaria para familias en la ciudad de Los Ángeles. La misión de nuestro departamento es romper el ciclo de la pobreza generacional y ofrecer oportunidades para que todos los angelinos prosperen. Nuestro departamento fue creado en el 2020 para ayudar a familias que ya eran vulnerables a la inseguridad económica antes de la pandemia de COVID-19 y que ahora son mucho más vulnerables. Estamos orgullosos del trabajo que hacemos para mejorar las comunidades y ofrecemos varios programas para ayudar a familia. Durante este segmento, nos acompañarán invitados que nos van a brindar más información sobre los recursos disponibles para familias. Es un placer hoy estar acompañada por Margarita Álvarez, que es la directora ejecutiva de Central City Neighborhood Partners, y Julio Ramos, que es el director del programa de Family Source en el centro de All People's Community Center. Muchas gracias por estar aquí hoy conmigo. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Voy a empezar contigo, Margarita. Por favor, danos más información, más detalle de los servicios que ofrece el centro de Family Source. Sí, en el centro de CCMP, de Family Source, tenemos varios programas que ayudan a las familias como casos de familia donde las mamás y los papás pueden venir y tener una persona con quien puedan hablar acerca de las necesidades de la familia. Tenemos asistencia para pagar la renta si está en esa necesidad. También tenemos preparación de impuestos que ya estamos en el último mes. Si no ha hecho impuestos, todavía tenemos la oportunidad de hacer eso. También tenemos servicios de comida para las familias que lo necesitan. Todos los jueves pueden llegar y se les ofrece un servicio. Tenemos también una esquina para los jóvenes. Tenemos oportunidades para voluntarios para la high school que tienen que completar sus horas de voluntariado. Y también ayuda de asistencia para las tareas o para tutorías si necesitan ayuda con su aprender más inglés o matemáticas. Y tenemos muchos otros recursos donde podemos ayudarle a la familia entera. Gracias. Y sabemos que el centro de Family Source, la meta es romper el ciclo de la pobreza intergeneracional. Y gracias por hablar sobre los servicios que ofrecemos para los adultos y también para los jóvenes. Julio, habla más de los programas que ofrece All People. Sabemos que el centro Family Source, el sistema, es un sistema actualmente de 15 centros que están por toda la ciudad que ofrecen servicios. Pero cada centro tiene su identidad única. Habla sobre esos servicios de All People. Sí, el centro de All People tiene muchos servicios para las familias, como aquí Margarita acaba de mencionar. Somos uno de otros 15 centros también en la ciudad de Los Ángeles. Nosotros también ofrecemos asistencia con la renta para las familias que están necesitadas. También tenemos consejeros que les pueden ayudar también, pues si ellos tienen preguntas o tienen necesidades y pueden juntarse con ellos individualmente. Tenemos consejería también que podemos ofrecer a las familias que están necesitadas. Tenemos clases de padres de familia. Tenemos también este grupo de apoyo para mujeres que son víctimas de violencia doméstica. El grupo es en español. También tenemos el programa de comida también que podemos ofrecer a las familias todos los viernes de 9 de la mañana, 9 y media a 1 de la tarde. Y también les ofrecemos a los jóvenes también un programa después de escuela que les ayudamos a los jóvenes desde el primer grado hasta el 12 con sus tareas, tutoría y para los jóvenes que ya están en la preparatoria, les ayudamos también a aplicar para las universidades, para aplicar para becas, a todas las necesidades que tengan ellos o preguntas que tengan sobre la universidad, como qué clases tomar. Les damos también esa asesoría y tenemos los consejeros que les ayudan a ellos con todas las preguntas sobre finanzas, becas, todo lo relacionado con las universidades. Gracias. Y le queremos dar gracias a nuestro alcalde, Karen Bass, y al Concilio de la Ciudad de Los Ángeles por primeramente reconocer las contribuciones del sistema de Family Source, pero también por aumentar la capacidad de cada centro y también aumentar el número de centros. A partir de enero de 2024, vamos a tener 20 centros por toda la ciudad que están ofreciendo servicios para familias. Sabemos que muchas familias por la pandemia perdieron su empleo y están retrasados con su renta u otras facturas. Hablen sobre el servicio que ofrecen a familias, cómo las ayudan para poder alcanzar a pagar la renta y quedarse ubicados en su hogar. Sí, con nosotros, pues pienso que con todos los Family Source Centers, inmediatamente vienen las familias a pedir ayuda y tienen una consejera que les hace una asesoría de lo que gana la familia, cuál es lo que deben, cuánto deben. Y también trabajamos con los propietarios de la vivienda para poder asesorar cuánto es lo que se debe y cuánto se va a pagar. Muchas veces podemos pagar la renta por medio de este subsidio y si la familia no califica para esa ayuda, entonces nosotros buscamos otros medios para de todos modos poder ayudarlos con ayuda financiera. Las familias nunca se van fuera de CCMP hasta que no tienen algo, que se van a la casa pensando, ok, hoy me pudieron ayudar o hoy resolví este problema financiero que tenía. Aparte de pagar la renta o pagar, hacer ayuda con algunas otras facturas de la casa, también hacemos seguimiento después de haber pagado la renta. Ok, pagamos la renta, porque una de las cosas que hacemos también es, ok, vamos a pagar la renta hoy, pero de los cuatro meses que debía, pero qué va a hacer los próximos cuatro meses. So, es seguir trabajando con la consejera para que tengan un plan de acción y un plan de ahorro para el futuro, para si algún día pierde su trabajo, qué es lo que vamos a hacer para no volver a caer en esta situación. Sí, claro. También creo que es importante también recalcar que las familias, esto es un programa para familias de bajos recursos y tienen que vivir en la ciudad de Los Ángeles, porque desgraciadamente a veces tenemos familias que vienen de la ciudad, fuera de la ciudad y pues obviamente se molestan porque no califican, pero los fondos vienen de la ciudad de Los Ángeles, así que es solamente para residentes de Los Ángeles, ¿verdad? Pero sí tienen que calificar, pero para eso tenemos las personas que les van a hacer un proceso de preguntas y vamos a hacer todo lo posible porque califiquen. Y como dice Margarita, si la familia no califica, nosotros hacemos todo lo posible para buscar otros recursos para ayudarles a la familia, porque sabemos de que todas las familias en la ciudad de Los Ángeles han sido impactadas por el COVID y por el desempleo, por enfermedades, así que sabemos de que la ciudad está sufriendo, pero gracias a la ciudad viene ayuda y hay ayuda, y estamos ahí para servirles. Gracias, y les quiero dar las gracias por estar aquí y por el servicio que ofrecen en sus comunidades, el servicio de su equipo. Sabemos que es un equipo detrás del sistema de Family Source y el departamento, nuestro departamento está aquí para seguir apoyando a su equipo, a las familias que ustedes brindan tanto apoyo cada día. Les quiero de nuevo dar las gracias por unirse conmigo hoy y por todo su servicio en la comunidad. Gracias a ustedes por invitarnos también, y lástima que somos nomás 15. Yo sé que pronto vamos a ser 20, pero lo bueno sería que fuéramos 50, que en cada esquina de la ciudad de Los Ángeles tuviéramos un centro así de estos para ayudar a todas las familias. Pero pues tenemos ayuda que viene, y gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. También quiero agradecer a la audiencia por acompañarnos hoy. Para más información de nuestro departamento, visite a la página de internet, laforfamilies.org. También puede obtener más información por nuestros canales de redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.